Pues aquí estamos, casi casi ya llegando al fin de semana, bueno todavía queda, pero Alejandro Vega siempre nos hace más cortita la semana. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Claro, porque la gente se esconde después que me escucha, ¿no? Se esconde hasta el lunes. Podrían poner una ley para cortar la semana, ya que sacan tantas leyes acá. Qué lindo escucharla, Raquel. ¿Sabéis que me gusta mucho su nombre, Raquel? Ah, sí, porque significa oveja en hebreo, ¿eh? Exactamente, en hebreo, y oveja de Dios, que es hermoso. Sí, sí. Y Alejandro, que es de origen argentino, significa andarte en España. Me cantó esta chica neta, la cantante israelí que ganó, que seguramente ella no hubiese llevado un libro que decía Israel es una M. No, no, al contrario, hacía bandera de su... Exactamente, era una patriota. Esta chica neta hace alusión a los gallinas, ¿qué está hablando? ¿De los catalanes independentistas o no? Bueno, no creo que vaya por ahí, pero bueno, todo se puede adjudicar a... Ah, es verdad. Esto es para los catalanes independentistas. Bueno, en fin, a lo mejor son gallos y se separaron para gallinas. Bueno, Raquel, ya comienza la romería de la Virgen del Rocío. Sí, han salido ya este martes, de hecho ya están en pleno recorrido, claro, ya están llegando. Qué bonito. A los que no veo, a Isabel Pantoja y a Julián Muñoz. Será difícil que los vea por allí, sí. ¿Ah, sí? Bueno, que devuelvan el tractor, que se llevaron, ¿sabía que se llevaron un tractor y no lo devolvieron más a Marbella? Ah, pues ni idea, ¿no? No sabía nada del tractor, la verdad. Tengo un tractor amarillo. ¿Quieres saber algunos nombres prohibidos, Raquel? Venga, a ver. El Zapato, pobrecita. Ah. Únicamente cuando se tapé, pero no creo que la chica tenga que sufrir tanto. Aquiles Castro. Ay, qué dolor, Raquel. Qué horror. Marcela Goza. Bueno, allá ella, ¿no? Sí, sí. En subida privada. El Zacapunta. Esta podría trabajar, por ejemplo, el Sálvame. Bueno. Marioneta. Esto es para los votantes. Y este, soy la Zorga. Pobre piba, no sé si cobrar algo, ¿no? Qué horror. Qué horror. Hay nombres muy desafortunados, sí. Sí. Raquel, los políticos han encontrado la solución para los pensionistas españoles. Ah, ¿cuál es? Y van a sacar la ley de eutanasia, Raquel. Ah, bueno, pues claro. Se me ha gustado creer que aquí nadie le apunta a sin hilo, ¿eh? Claro, claro, Raquel. Y si acabamos el problema en un minuto, ¿sabes? ¿Y cuánto puede durar la eutanasia? Un minutito, Raquel. En cambio, una pensión puede durar muchos años. Los viejos quieren comer. ¿Sú nos los ubicados? Los viejitos quieren comer, Raquel. Incluso vestirse, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero si andan desnudos le dan subvenciones, ¿eh? Bueno, es tan malo el vino, Paco, que me has dado. Es tan malo este vino que le hizo mal a la gaseosa. Frases famosas. Turum, turum, turum. ¡Viva el otorio! Dijo Adán. ¡Qué chancho! ¡Qué chancho! El que el día último no entendió chistes. También. Sí, eso es lo que le pasa a lo que me escuchan a mí. Mi vida está llena de aspiraciones, dijo un asmático. ¡Uf! No al paro, dijo un cardíaco, y claro. Sí, ya está claro. Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes, dijo el sostenido. Bueno, frases de Kim Torra, que es un nuevo, este... Estas no me van a hacer tanta gracia, ya lo veo yo. No, no. Dice, si no hablan en catalán, son unas bestias. ¿Eh? Sí. No lo tomé a pecho, Raquel. No, no, no. Los españoles, dice, son un pequeño bache en la cadena de ADN. Pobres individuos. O sea, que dice que somos medio como medio... Bueno, después dijo todo lo que dijo, ¿no? Que somos bestias, en fin, en fin. Bueno, como le dije, Torra significa calentar o dorar o el fuego. Y este va a terminar así, como Nerón. Va a incendiar a Cataluña y se va a prender fuego él. Doctor, ¿qué tal mis análisis de sangre? Dice, pues no ha ido del todo mal, señor. Hemos encontrado un poco de sangre en tu alcohol, dice. Ah, ¡ah! ¡Salud! El que está muy deprimido es Pedrito Sánchez, Raquel. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? El otro día estuvo hablando con 10 mujeres. Sí. Y ninguna le dijo guapo. Ah, pues esto es un problema, ¿eh? Sí. Bueno, el grupo feminista MEN, mujeres españolas ninguneadoras, proponen, para darle una mano a la mujer y no se sacrifique tanto, proponen bajar el embarazo a seis meses. Bien. Y que los otros tres meses lo continúen los maridos. Vale. No sé cómo harán, dar un traspaso. La Cospe y la Soraya. O sea, hola, Cospe, tengo un eslogan político para vos en Castilla-La Mancha. Ahí va. Ah, dímelo, dímelo. ¿Cuál es? Cospedal a Castilla-La Mancha. Uy. Ay, Soraya, hoy me llamó tu médico de cabecera y dijo que tienes la tensión alta. Al menos tienes algo alto. Son insufribles estas dos, ¿eh? Y terminamos con esto. Un hombre que pasa por delante de la casa de su amigo, ve que hay muchísima gente, llama a la puerta y pregunta, dime Paco, ¿por qué hay tanta gente dentro de tu casa? Dice, porque mi burro ha matado a mi suegra, mi burro mató a mi suegra. Y dice, ¿hay tanta gente conocida a tu suegra? Dice, no, es que han venido a comprar el burro. Alejandro Vega, le espero la semana que viene. Un saludo. Gracias, viva España.